Hola estudiantes, damos la bienvenida al primer video de geografía del canal, creado a partir de los aportes de la profesora Marisol Rodríguez. En esta ocasión veremos qué son los recursos naturales, para qué se utilizan y qué tipos existen. ¿Sabías que están presentes en nuestra vida diaria y que sin algunos de ellos la vida no sería posible? ¿Y que para fabricar el celular o la compu en la que estás mirando este video se utilizaron recursos naturales? Ahora te explico. Comencemos por conocer cómo se definen los recursos naturales. Un recurso natural es cualquier elemento natural que es esencial para la vida humana o que la sociedad considera útil para satisfacer sus necesidades y que se puede transformar mediante el trabajo y la aplicación de tecnología. Veamos algunos ejemplos. El algodón se usa para fabricar gran parte de la ropa que usamos a diario. Los árboles se utilizan para obtener madera y con esa madera construir muebles. Elementos como el aluminio, el cobre, el cobalto y el paladio se utilizan para fabricar un smartphone. Pero... ¿Todos los elementos naturales son considerados recursos? No. Ya que no todos esos elementos son utilizados por la sociedad. Para que un elemento sea considerado un recurso, se le debe asignar un valor y que sean valorados como tal depende del momento histórico y de las condiciones tecnológicas en que se encuentra la sociedad. Ejemplos. Algunos elementos como el agua, la energía solar y el aire siempre fueron considerados recursos, pues sin ellos no sería posible la vida. En cambio, otros se convierten en recursos en algún momento de la historia. Debido a las necesidades sociales, como es el caso del petróleo, que empezó a utilizarse a mediados del siglo XX ocupando el lugar del carbón mineral como combustible. Y es posible que en el futuro algunos elementos dejen de ser considerados recursos naturales. Ahora bien. ¿Qué tipos de recursos naturales existen? ¿Te preguntaste alguna vez si esos elementos de la naturaleza se pueden acabar? Para responder a estas preguntas, te cuento cómo se clasifican los recursos naturales. El criterio que se toma en cuenta para esto es su tiempo de renovación. Así, encontraremos a los recursos naturales renovables, que se renuevan en tiempos humanos, es decir, en menos de 100 años. Ejemplos de este tipo de recursos son las plantas, los animales y el agua. A la vez, los recursos renovables se dividen en agotables e inagotables. Se consideran agotables cuando son explotados con una intensidad mayor a los de su tiempo de renovación natural y debido a esto tienden a disminuir y pueden desaparecer. Por ejemplo, especies de árboles como el quebracho colorado, originario de la llanura chaqueña, se encuentran en peligros de extinción debido a la tala indiscriminada. Toda vez que esta especie fue muy utilizada en el siglo XX para construir los durmientes del sistema ferroviario del país, gracias a la dureza de su madera. Los recursos inagotables, en cambio, tienen una renovación muy constante, como por ejemplo el viento y la luz solar. Por otro lado, tenemos a los recursos no renovables, que si bien se renuevan, no lo hacen en tiempos humanos. ¿Por qué? Porque tardan millones de años en formarse y en regenerarse. Son ejemplos de este tipo de recursos el carbón y minerales como el oro. Algo que te va a interesar es que no todos los recursos naturales tienen la misma importancia dentro del mercado mundial. Así es. Existe un grupo de elementos que se consideran estratégicos, ya que son recursos esenciales para el desarrollo de algún tipo de tecnología o bien, permite a una entidad ejercer grados de influencia sobre el sistema mundial. Como ejemplo, podemos mencionar el petróleo, que se considera un recurso estratégico, entre otras cuestiones, porque alrededor del 95% del transporte del mundo se mueve con combustible derivado de este recurso. Estudiante, llegó la hora de verificar si estabas prestando atención. ¿Podés indicar si los siguientes recursos naturales son renovables o no renovables? Deja tu respuesta en comentarios, nos alegrará leerla. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!